A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Damos gracias a Dios, aquí estamos ya preparados para comenzar con el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Y les voy a pedir, como siempre, toda su atención, toda su atención para gozarnos en la palabra del Señor. Quiero darle el título del mensaje en este día, porque yo creo que con el título del mensaje, usted se dará una idea por dónde lo voy a ir llevando. Al mensaje de hoy le he titulado, Las señales aparecen adornando y siguiendo al reino. En estos días, he estado compartiéndoles mensajes acerca del reino de los cielos. Mensajes acerca del reino de Dios. Y les decía que es necesario que nos ubiquemos. Es necesario que nos centremos en la palabra de Dios. Ahora, también entiendo que cuando nosotros leemos la Biblia, muchas veces nos encontramos con términos los cuales no están muy claros. Y le voy a decir por qué. Es que la Biblia que nosotros tenemos está en español. Y los escritos originales de los apóstoles se escribieron en griego. De manera que ahora nosotros, al leerlos en español, podemos leerlos en ocasiones, más a la manera de la aplicación en el lenguaje original. Y va a haber algunas cosas que posiblemente no van a ser bien comprendidas. Y, bueno, precisamente para eso tenemos al Espíritu Santo. Para que nos revele estas cosas. Siempre y cuando nosotros busquemos la revelación del Espíritu Santo. Dios jamás nos dejará en, vamos a decir, la incredulidad sobre algunos temas que no creamos porque no los entendemos o no los conocemos. Si estamos dispuestos y somos humildes, el Señor nos va a sacar de aquello que en ocasiones nos hace dudar de la palabra de Dios. Y muchas veces se puede ir en contra de la misma palabra de Dios. Lo mismo, si nosotros de pronto estamos sumergidos en una forma de ver las cosas. Y si no es la correcta, Dios, poco a poco, a medida que nosotros nos vayamos adentrando en su presencia, Él nos va a ir despejando todas las dudas y nos va a ir aclarando el camino correcto. Bueno, lo que yo les decía en estos días, es que muchas veces podemos nosotros, por tal de que la gente venga a el camino del Señor. Prometerles bendiciones de parte de Dios. ¿Quién no ha escuchado o a quién no le llegaron a decir, acércate a Dios y Dios te puede sanar? Tienes ese problema espiritual, eso es algo que viene de parte de Satanás, son presiones espirituales, pero si te acercas al Señor, el Señor te va a hacer libre de aquello. O en ocasiones la gente se queja de que no le rinde su dinero. Y hay veces que se le puede decir, acércate al Señor y verás que tu vida va a cambiar, todo te va a ir bien y ya no tendrás esas carestías que tienes. Y se escucha bien, porque al venir al Señor, ciertamente esas cosas suceden. Pero lo que yo les decía, que muchas veces nos olvidamos de lo más importante. ¿Y qué es lo más importante, hermano Rodríguez? Lo más importante es presentar el reino de los cielos. Lo que vino presentando Juan el Bautista, el grito desesperado de Juan el Bautista, en cuanto veía gente a su alcance, al alcance de su voz, era, arrepiéntanse, vuélvanse, dense la vuelta, porque el reino de los cielos ya está aquí. En otras palabras, prepárense, dispónganse, el reino de los cielos ya está aquí, dispónganse ustedes, prepárense para enfrentarse al reino de los cielos. Va a haber algunos ajustes por ahí, porque tienen pecado, Dios tiene que justificarlos, y luego serán súbditos del reino de los cielos. Pero, le digo, lo más importante, lo que es primordial, es presentar el reino de los cielos. Cuando el Señor Jesús comenzó a predicar, por ahí en Mateo 4, 17, después que a Juan le cortaron la cabeza, el Señor comenzó diciendo exactamente lo mismo que Juan el Bautista. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor envió a sus discípulos, fue el mismo mensaje. Vayan y díganles, el reino de los cielos se ha acercado. Y ya de ahí, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, sanen a los enfermos, liberten a los cautivos, levanten a los muertos. Pero recuerde, lo principal, presentar el reino de los cielos, la entrada del reino de los cielos a la tierra. Bueno, en este día, el tema, recuerde, es, las señales aparecen adornando y siguiendo al reino. Le puse este título, porque me gusta ver las liberaciones, las sanidades, el bautismo del Espíritu Santo. todas esas señales, todas esas maravillas, todos esos milagros que vienen adornando al reino de los cielos. Le voy a dar una idea, le voy a dar un ejemplo con cosas que nosotros conocemos. Y le voy a hablar de la religión. Allá en mi tierra, allá en Jalisco, en México, muy frecuentemente pasean imágenes de santos o deidades de la gente y llevan esas imágenes caminando por las calles de un pueblo, de una ciudad. Y lo principal ahí es la imagen que llevan. pero no solamente es llevar la imagen. Antes de eso, se ponen de acuerdo y se cooperan para tener música de manera que va la imagen y va una banda por ahí tocando muy alegremente. Entonces, no va solamente la imagen, lo principal de ellos, sino que va una banda y tocando de una manera muy especial. Aparte de eso, se arreglan las calles de un lado a otro de la calle, ponen unos hilos y ponen un tipo de papel con formas muy bonitas y es de colores y aquello se ve muy alegre. esa es parte también de lo que se adorna para que se note más la imagen que llevan. Por otro lado, se quema mucha pólvora, muchos truenos, mucha algarabía para darle más vista a la imagen que llevan ahí. Entonces, ya con eso usted me va a entender que le digo el tema hoy se titula Las señales aparecen adornando y siguiendo al reino de los cielos. En otras palabras, todo lo que se vea, fíjese bien, todo lo que se vea, estoy hablando de las señales, de las maravillas, todo lo que se sienta, todos los beneficios que vengan físicos, materiales a nosotros no son más que el adorno, no son más que lo que viene anunciando el reino de los cielos. Lo más importante es el reino de los cielos. De pronto usted me pueda decir, hermano Rodríguez, pero usted está muy raro en estos días porque está hablando mucho del reino de los cielos. Ya se le olvidó el evangelio, ya se le olvidó Cristo. Pues, ¿qué pasa con usted, hermano Rodríguez? El reino de los cielos no puede manifestarse si no hay rey. Fíjese bien, no hay reino de los cielos sin rey. Por lo tanto, si usted se recuerda, Juan el Bautista venía predicando, venía gritando y decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego decía, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él los va a sumergir en el Espíritu Santo. Entonces, si yo le digo que el reino de los cielos es lo principal, no puedo excluir a su rey Jesús. Si habláramos del evangelio, hablamos de las buenas noticias, estoy en deuda con ustedes porque les prometí que íbamos a hablar acerca de algo muy importante. Que muchas veces los que predicamos la palabra de Dios enfocamos mucho nuestra atención a la palabra evangelio. Y dice, voy a predicar el evangelio como que ahí repetimos las cosas porque predicar es anunciar y evangelio son buenas nuevas. Casi decimos lo mismo. Mejor decir voy a predicar el reino de los cielos porque predicar es anunciar. Voy a anunciar el reino de los cielos. O voy a llevar las buenas nuevas que el reino de los cielos se ha acercado. Pero eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Recuerde, el tema hoy se titula Las señales aparecen adornando y siguiendo al reino de los cielos. Pero acuérdese, como el reino de los cielos no se ve, no es un reino literal y terrenal porque si usted no sabía, hermano, hermana, desde el momento que usted y yo creímos que Cristo Jesús murió y resucitó por nosotros, nos convertimos en súbditos del reino de los cielos. nosotros no vemos ese reino con estos ojos físicos. Debemos de verlo con los ojos de la fe. Cuando ese reino se ve con los ojos de la fe, hay un gozo celestial. Uno tiene esa identificación con lo invisible, con lo eterno y por eso es que la persona se muestra de una manera que cualquier persona dice ¿qué le pasa a este? Algo le pasa porque el reino de los cielos se ha manifestado a él en lo espiritual y él anda envuelto en el reino de los cielos. Entonces, vamos a meditar en lo maravilloso, en lo glorioso del reino de los cielos que como le digo, muchas veces no nos estamos deteniendo lo suficiente como para hacerlo resaltar. Y la verdad, mi hermano, mi hermana, que por alguna razón como que algo ha sucedido en el medio espiritual como para que se opaque lo que es en sí el reino de los cielos. Porque muy poco se habla acerca del reino de Dios. Un día de estos vamos a ver cómo se habla del reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de los cielos, el reino eterno, en fin. Pero es el mismo reino de Dios. Entonces, vayamos a Marcos capítulo 16. Vamos a leer los versículos 15 hacia el 18. Dice así la palabra de Dios. Marcos capítulo 16 versículos 15 al 18. Me voy a ir deteniendo por ahí este pendiente para que usted pueda entender algo que le va a ayudar a crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice así Marcos capítulo 16 versículo 15 y les dijo en otras palabras el Señor Jesús dijo a sus discípulos a sus seguidores ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura vayan por todo el mundo y prediquen oiga el evangelio a toda criatura aquí me voy a detener porque dice vayan y prediquen el evangelio a toda criatura si nosotros solamente leemos como está escrito aquí vamos a ir predicando el evangelio no se le hace un poco raro eso predicar el evangelio predicar es anunciar evangelio son buenas nuevas y no alcanzamos a llegar a lo que es el reino de los cielos mire que precioso oiga o a poco ya estoy mal yo a poco ya por la edad ya estoy confundiendo las cosas pero no yo estoy mirando aquí que dice vayan por todo el mundo y predicar el evangelio vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y yo digo predico el evangelio o predico el reino de los cielos porque si predico el evangelio voy a predicar las buenas nuevas y al final buenas nuevas de que entonces aquí es donde nosotros como personas que somos dirigidos por el espíritu santo debemos entender esto y llevar en mente siempre que lo que vamos a predicar que lo que vamos a presentar es el reino de los cielos que se ha acercado ya que nosotros no nos podíamos acercar al reino de los cielos el reino de los cielos si se acercó a nosotros entonces si nosotros conocemos la palabra de Dios conocemos la doctrina bíblica vamos a saber ya con claridad que cuando leemos aquí que dice vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura ya debemos entender prediquen a toda criatura que el reino de los cielos sea acercado y que por haber muerto y resucitado Cristo al creer nosotros en aquello somos admitidos en el reino de los cielos por eso se menciona la palabra evangelio cuando nosotros mencionamos la palabra evangelio nos estamos refiriendo a la muerte y resurrección de Cristo más que todo el corazón por supuesto que podemos escribir libros y más libros de lo que es evangelio porque hay muchas cosas que escribir pero lo esencial lo primordial lo fundamental es la muerte y resurrección de Cristo Jesús entonces para ya irnos adentrando un poquitito para el próximo mensaje entendamos esto y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura hasta ahí si usted se fija literalmente no se menciona al reino de los cielos pero esto es algo que ya debemos entender los que hemos creído en Cristo o al menos los que enseñamos la palabra de Dios pero si de pronto nos pasamos el tiempo suponiendo que solamente leamos el verso 15 donde dice y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y si nosotros como predicadores solamente tomamos esa escritura vamos a pasarnos una hora predicando y vamos a hablar de la predicación vamos a hablar del evangelio pero nunca vamos a mencionar el reino y esto es importante entonces lo que Dios está haciendo conmigo en estos días es que busque que entendamos que es el reino el reino de Dios que ha venido a la tierra es el reino de Dios o la atmósfera en la cual viene nuestro señor Jesús el Cristo luego vamos a hablar de eso recuerda entonces y les dijo id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura hasta ahí debemos entender que lo que se predica que lo que se anuncia es el reino de los cielos y que por medio del sacrificio y la resurrección de Cristo cuando nosotros nos apropiamos de aquello entonces se nos abre la entrada al reino de los cielos espiritual allá dentro de nosotros el reino de los cielos entra a nosotros y nosotros somos envueltos en el reino de los cielos esto es en lo espiritual el versículo 16 dice así el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado otro día vamos a hablar de eso pero aquí también deberían de decir el que creyere será salvo el que no creyere será condenado otro día vamos a hablar de ese punto que es muy importante también pero vamos al punto principal el versículo 17 en el versículo 17 dice y estas señales seguirán a los que creen oiga bien lo que le digo estas señales seguirán a los que creen ahí está el punto principal los creyentes son aquellos que creen en Cristo Jesús que son justificados delante de Dios por creer en el sacrificio de Cristo que reciben la nueva vida por creer en su resurrección los cuales de antemano instantáneamente cuando creen en Cristo y creen que resucitó de los muertos se convierten en súbditos del reino de los cielos de manera que a esas personas como le digo que creen y hay que entender esto que si hablamos de un creyente hablamos de alguien que es ya fíjese ciudadano de alguien que es ya ciudadano del reino de los cielos posiblemente debo de explicarle un poquito más volvamos al versículo 17 Marcos capítulo 16 versículo 17 le recuerdo una vez más el título del mensaje en este día el mensaje de este día se llama las señales aparecen adornando y siguiendo al reino que no nos confundamos que no nos quedemos solamente en las señales que no nos embeles en las señales nada más que no nos engolosinemos en las señales nada más porque las señales se ven el reino de los cielos no se ve y muchas veces podemos nosotros quedarnos en lo que se ve e ignorar lo que no se ve podemos quedarnos solamente con las bendiciones materiales terrenales físicas temporales e ignorar completamente lo que no se ve que es el reino de los cielos y yo no sé pero como que por aquí Dios ha permitido ciertos dicen allá en mi tierra ciertos rinconcitos por ahí medios cubiertos dicen en algunos lugares por allá más más alejaditos ciertos recovecos como que el señor permite ciertas áreas por ahí para que solamente el que se meta con él en momentos muy especiales pueda descubrir ahora notemos esto verso 17 marcos capítulo 16 versículo 17 estas señales seguirán a los que creen una vez más le digo si se habla de los que creen o de los creyentes esos ya están dentro del reino de los cielos fíjese bien lo que le estoy diciendo para que una persona sea creyente debe ya ser del reino de los cielos porque se está hablando de los creyentes aquí se está hablando de los 12 discípulos del señor si usted lee por ahí del verso 14 dice la biblia dice la palabra del señor que los discípulos del señor no creían que era el señor resucitado y que el señor les reprochó su incredulidad les reprochó porque no creían que la había resucitado y ahí es donde llega el momento cuando el señor les dice a los que creen fíjese bien a los que creen no está hablando con todo el mundo está hablando solo con sus discípulos con sus seguidores si ustedes creen les seguirán todas estas señales pero como le digo a nadie le van a seguir las señales si ese alguien no está dentro del reino de los cielos entonces el tema en este día es las señales aparecen adornando y siguiendo al reino de los cielos le voy a hablar con lo que nosotros entendemos piensen eso en esa fiesta que le hablé de los santos que festejan por allá en nuestros pueblos en México yo le hablo de México no le hablo de Guatemala no le hablo de El Salvador no le hablo de Honduras porque no conozco sus costumbres pero en México en cada pueblito hay un santo patrono hay un santo que se celebra y que es el patrón de ese pueblo el nombre de ese santo es el que está en un lugar muy especial en ese pueblo y como le digo va la música porque llevan aquella imagen ahí y va la música si usted nada más se fijara en la música siendo uno de los que van siguiendo esa imagen entonces apartaría su mirada de lo principal que es la imagen y se iría gozando con las canciones de aquella banda si de pronto es una persona que le llama la atención los arreglos de colores pondría su mirada en aquellas calles adornadas con un papel muy especial para cortar y que hacen figuras y se ve algo muy hermoso las calles adornadas y diría como me gusta esto pero la imagen la imagen es lo principal para ellos de pronto muchas veces tiran pétalos de flores de rosas en el piso y de pronto alguien puede decir uy que hermoso adornaron el piso con pétalos de rosa y va mirando todo eso pero al final no le pone la mirada a la imagen que es lo principal entonces al final se engolocinó con todo lo de alrededor y se olvidó de lo principal y acá mire lo que dice la palabra de Dios una vez más no estoy invitándole a que siga las procesiones cuando llevan a un santo por ahí verdad y hacen todo lo que normalmente conocemos no estoy atacando a nadie simplemente le estoy dando un ejemplo con ello entonces no vayamos nosotros y es lo que nos enseña la palabra de Dios poniendo nuestra atención y todo nuestro corazón en gozarnos con aquello que se va manifestando alrededor del reino de los cielos en otras palabras va el reino de los cielos moviéndose en todo su poder en todo su esplendor y van surgiendo milagros maravillas prodigios señales y nosotros podemos ir todos gozosos y solamente mirando las señales y el reino de los cielos al final con que nos gozamos al final que llenó nuestro corazón las señales y el reino de los cielos no le parece usted que al final perderíamos lo más esencial no le parece usted que al final nos quedaríamos con algo que perece es decir que solamente dura mientras que estamos en esta tierra porque un día de esto nos vamos de acá y por eso lo que Dios quiere en este día es que usted y yo valoremos el reino de los cielos y descubramos como el señor me mostró para darle el título a este mensaje que las señales aparecen solamente como adornos y siguiendo al reino de los cielos el que va en todo su esplendor moviéndose es el reino de los cielos lo que debemos descubrir es el reino de los cielos y no solamente que va moviéndose sino que ya estamos dentro le voy a dar otro ejemplo hay lugares tan bonitos como lo es Miami Florida donde atracan barcos muy grandes o donde se estacionan barcos muy grandes enormes los cuales llevan mucha gente de vacaciones por tres u ocho días y por allá se van pero son unos barcos enormes los cuales van ahí por la orilla y van como le digo llevando a mucha gente ahí nosotros debemos tomar en cuenta vuelvo una vez para que me entienda a señalarle el título del mensaje de este día el título del mensaje de este día es las señales aparecen adornando y siguiendo al reino de los cielos imagínense que de pronto va uno de esos grandes barcos esos barcos de placer que tienen hasta una gran alberca allá arriba que son como de cuatro o cinco pisos grandísimos imagínense que usted y yo descubrimos uno de esos barcos enormes preciosos de lujo y lo vemos que va ahí cerca de la orilla y vamos emocionados con ese barco se nos va el corazón de lo hermoso que está y ahí vamos por la orilla y ahí vamos y ahí vamos y ahí vamos y al final se nos termina la orilla se nos termina la tierra y el barco se tiene que ir porque nosotros no alcanzamos a subir a subir al barco que me está diciendo hermano Rodríguez que nosotros podemos irnos solamente por lo que se ve por las señales por las maravillas oh esto es de Dios si claro es de Dios oh esto lo hizo Dios si lo hizo Dios pero al final eso es temporal de nada nos va a servir al final ir gozándonos con todas esas cosas siendo sanados siendo liberados recibiendo bendiciones materiales porque al final recibiendo todo aquello nos olvidamos de adentrarnos en el reino lo mismo que aquel gran barco aquel crucero que va de lujo llevando a mucha gente a pasear ahí vamos cerca de la orilla lo vamos observando nos vamos gozando con aquel gran barco y cuando menos acordamos ya estamos a punto de caer al mar porque porque se acabó la tierra está el mar ese barco es para adentrarse en el mar y el reino de los cielos puede ir tan cerca de nosotros y nosotros no habernos adentrado al reino de los cielos entonces son dos cosas podemos irnos gozando alegrando regocijando con las señales con los milagros con las maravillas y al final no entrar al reino de los cielos podemos nosotros ir también mirando y descubriendo que es el reino de los cielos de donde procede aquello pero hay que asegurarnos si nosotros realmente ya estamos dentro del reino de los cielos en otras palabras mire donde está parado y dese cuenta que si se está gozando sea de dentro del reino de los cielos que si se está gozando es porque va en ese crucero en ese barco de lujo va dentro gocese porque va dentro no se goce acá al lado del barco ojalá que me entienda dice aquí en marcos dieciséis diecisiete y estas señales seguirán a los que creen en otras palabras estas señales van siguiendo al reino de los cielos se va moviendo el reino de los cielos que es lo importante y van apareciendo milagros señales prodigios maravillas al paso del reino de los cielos eso es lo que Dios quiere que veamos el reino de los cielos en su esplendor el reino de los cielos en su grandeza el reino de los cielos resplandeciente eso es lo que Dios quiere que veamos que descubramos y que lo que va sucediendo no es más que la evidencia de que el reino de los cielos se va moviendo en poder yo quisiera leerle lo que dice la Biblia reina valera contemporánea en ocasiones es necesario leer otras biblias y voy a leer la Biblia reina valera también pero contemporánea quiere decir más actualizada para poderla entender nosotros mejor y me llama la atención solamente una palabra y es esta y estas señales acompañarán a los que crean fíjese bien estas señales acompañarán a los que crean que quiere decir eso una vez más le digo al hablar de los que crean al hablar de los creyentes es hablar de los que ya están formando parte del reino de los cielos entonces cuando dice estas señales seguirán a los que crean estas señales estas luces todo eso que se está mirando que se está sintiendo que se está escuchando es lo que va dando a conocer que el reino de los cielos se está moviendo hermano cuando nosotros los que predicamos la palabra de Dios exaltemos el nombre de Dios cuando nosotros le demos el lugar que merece el reino de Dios entre nosotros veremos cosas grandes y maravillosas entonces preparémonos para que de aquí en adelante si es que usted no lo ha visto así pongamos nuestra atención directa y específicamente en la grandeza del reino de los cielos yo les he hablado muchas veces y espero que hoy me entiendan mejor yo creo que son cientos de veces que buscando que los que me escuchan entiendan lo que es el reino de los cielos les he dicho por ahí va a escuchar usted en los mensajes que le he predicado por años yo les he dicho hermanos como sería en lo espiritual cuando comenzó Juan el Bautista a gritar en medio del desierto es decir por allá en la soledad cuando cuando de pronto los gritos de Juan el Bautista rompieron el silencio y de sus labios y de su pecho con gritos anunciaba y decía el reino de los cielos se ha acercado posiblemente para ti y para mi si lo leemos aquí en la Biblia no sea la gran cosa porque una cosa es leerlo y otra cosa es escuchar los gritos desesperados de Juan el reino de los cielos se ha acercado arrepiéntanse para que sean recibidos en el ahora a las palabras de Juan el Bautista el reino de los cielos se ha acercado esas palabras venían de Dios esas palabras rasgaban oiga bien la distancia y se escuchaban en la tierra pero esas palabras no eran de Juan nada más esas palabras venían de la misma gloria de Dios esas palabras venían te voy a hablar de esta manera esas palabras venían en el reino de Dios cuando Juan decía el reino de los cielos se ha acercado ya estaba entrando el reino de los cielos con las palabras de Juan te voy a dar un ejemplo a mi me gusta dar muchos ejemplos cuando el ángel Gabriel le dijo a María la Virgen ahora concebirás y darás a luz un hijo fíjese bien María dudó y dijo cómo voy a tener hijos si no tengo relaciones sexuales pero el ángel ya lo estaba diciendo ahora concebirás ese ahora era en aquel instante ya estás concibiendo pero María dudó María no entendió aquello pero era como para que en ese momento ya el Espíritu Santo tomara lugar en ella e inmediatamente hubiera tenido aquella experiencia de que había concebido entonces hermanos dice aquí Marcos 16 16 en la Biblia Reina Valera Contemporánea estas señales acompañarán a los que creen la voz de Juan el Bautista cuando se escuchó por primera vez era la voz de Dios a través de Juan el Bautista en este mundo pero esa voz salía de la misma gloria de Dios le voy a dar otro ejemplo cuando Lázaro el amigo de nuestro Señor Jesús murió y ya tenía dos o tres días de muerto cuatro días de muerto dice la palabra de Dios que vino el Señor Jesús y se paró fuera de la tumba y el Señor Jesús dijo Lázaro sal fuera Lázaro no estaba en la tumba hermano Rodríguez como no si el Señor fue y le llamó Lázaro no estaba en la tumba el cuerpo de Lázaro si estaba en la tumba Lázaro ya estaba en el seno de Abraham Lázaro Lázaro escuchó la voz allá donde estaba en el nivel espiritual donde Dios lo tenía a donde Dios lo había llevado Lázaro escuchó la voz del Señor Lázaro sal fuera y desde donde estaba del seno de Abraham apareció acá fíjese bien esto es algo glorioso escuche bien así nosotros debemos mirar esto cuando Juan el Bautista dice el reino de los cielos se ha acercado nosotros debemos entender que es la voz desde el reino de los cielos que sale y el reino de los cielos viene en el mensaje viene en las palabras de Juan al decir el reino de los cielos se ha acercado ya se estaba introduciendo ahí el reino de los cielos ahora el punto principal es este que pasaría en el reino de las tinieblas que es un reino espiritual que pasaría cuando Satanás y sus demonios escuchan la voz de Dios a través de Juan el Bautista porque una vez más le digo Juan el Bautista no era la fuente Juan el Bautista era un medio era un conducto Dios era el que estaba hablando a través de él Juan el Bautista todavía era el profeta del antiguo testamento todavía Dios hablaba a través del profeta Dios estaba hablando a través del profeta no era Juan el que tenía como origen el mensaje no Juan Juan era un conducto Dios era el que usaba a Juan y decía el reino de los cielos está aquí ahora el punto principal es como se sintió el reino de las tinieblas como se estremeció Satanás como se estremecieron sus demonios a la voz de Dios que venía desde la gloria y que al decir el reino de los cielos se ha acercado no dijo el reino de los cielos viene el reino de los cielos va a venir no 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 el reino de los cielos se ha acercado el reino de los cielos está aquí el reino de los cielos está entrando de manera que como recibiría la noticia el reino de las tinieblas Satanás y sus demonios ese es el punto entonces si nosotros como predicadores de la palabra de Dios entramos exaltando el reino de los cielos fíjese bien no aunque digamos que Dios tiene poder para sanar oiga bien que no vayamos anunciando las sanidades o las liberaciones o las bendiciones materiales porque aunque digamos que Dios tiene poder para sanar que Dios tiene poder para liberar que Dios tiene poder para darnos todas las bendiciones materiales podemos nosotros tener problemas grandes ¿por qué? porque no hemos hablado nada del reino de los cielos nos estamos enfocando estamos poniendo nuestra mira nuestra mirada en las señales en los adornos en lo que va detrás de aquel cortejo donde lo principal donde lo más importante es el reino de los cielos fíjese bien esto es algo maravilloso si nosotros exaltamos el reino de los cielos y no ponemos nuestra mirada en los adornos nada más del reino de los cielos sino ponemos nuestra mirada en las señales que van siguiendo al reino de los cielos las señales vienen siendo como aquellos que van cuando va el rey caminando por algún camino y van muchos que van saltando que van haciendo piruetas en el aire y otros que van haciendo cosas que llaman la atención de la gente una vez más le digo exaltemos el reino de los cielos y veremos lo que sucede esto es lo que Dios me ha mostrado que estamos poniendo mucho la atención en las cosas que son las señales y aquí dice y estas señales se irán a los que creen y los que creen ya van caminando dentro del reino de los cielos cuando una persona cree en Cristo cuando una persona cree que Cristo resucitó de entre los muertos lo envuelve la gloria de Dios por eso dice por allá en Gálatas 3.27 que cuando nosotros creemos en Cristo somos bautizados en Cristo cuando cuando se dice que somos bautizados en Cristo quiere decir que somos sumergidos en Cristo somos envueltos en lo que es Cristo entonces cuando dice aquí estas señales seguirán a los que creen fíjese bien el que cree el creyente ya va dentro del reino de los cielos el creyente ya es un discípulo del Señor que se convirtió en ciudadano del reino de los cielos va dentro del reino de los cielos entonces si las señales seguirán a los que creen las señales van siguiendo al reino de los cielos y dice ahí en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán ahora nosotros podemos decir estamos invocando el nombre del Señor para que se hagan todas estas maravillas estas señales es cierto pero la lo más importante lo principal lo más glorioso es que Cristo Jesús murió y resucitó para que tú y yo nos adentremos en el reino de los cielos examina la palabra de Dios analiza la palabra de Dios y descubrirás que el Señor Jesús vino vivió toda su juventud viviendo una vida casi parecida a los demás nada tan diferente fue a los 30 años de edad que el Señor comenzó a aparecer públicamente ya en su ministerio y ahí ya fueron las cosas diferentes pero si tú te fijas el Señor comenzó a los 30 años de edad se manifestó ya públicamente después de su bautismo de manera que solamente fueron tres años dos y medio y medio de ministerio porque el Señor solamente venía para morir en la cruz y resucitar dentro de los muertos para podernos introducir al reino de los cielos entonces aunque nosotros estemos invocando el nombre del Señor y hablemos de su sacrificio de su resurrección y que eso nos trae las bendiciones como la sanidad la liberación y las bendiciones materiales estamos ocupando el sacrificio de Cristo para otras cosas lo más importante es que nosotros enfoquemos nuestra mirada en el sacrificio de Cristo Jesús para adentrarnos en el reino de los cielos porque estaremos presentando el sacrificio de Cristo y la resurrección para poder obtener las señales y no meter a la gente al reino de los cielos hermanos hermanas déjenme decirles creo que he hablado mucho y espero que no se me hayan perdido solamente quiero decirles el reino de los cielos es lo principal y Dios por medio de las señales todo lo que el Señor Jesús hizo que sanó a los paralíticos que sanó a los que tenían lepra que sanó a los ciegos que levantó a los muertos que multiplicó los panes y tantas maravillas todas todas estas eran señales eran maravillas eran testimonios de la presencia del reino de los cielos ojalá que me entienda venían apareciendo aquellas señales aquellas maravillas testificando que el reino de los cielos venía ahí una vez más le digo no nos vayamos con todo el ruido y con toda la parafernalia como dicen por ahí que no nos vayamos nada más con todo ese movimiento y nos olvidemos del reino de los cielos una vez más ahí venía el reino de los cielos las señales los prodigios las maravillas solamente estaban testificando que ahí venía el reino de los cielos con todo su poder eran el testimonio de la presencia del reino de los cielos entre los hombres una vez más dice aquí marcos 16 17 y estas señales seguirán a los que creen estas señales seguirán y se recuerda en la biblia reina valera contemporánea dice estas señales acompañarán a los creyentes podríamos decir estas señales acompañarán al reino de los cielos estas señales acompañarán siempre que alguien muy importante por ejemplo si un gobernante un político alguien muy importante va de una ciudad a otra usted ve que va un vehículo muy especial donde va aquel personaje y va una gran cantidad de vehículos tanto de policías tanto de vehículos que van buscando resguardarlo ahí y que van ahí a la par nada más como en compañía pues hermano hermana las señales son milagros son liberaciones sanidades bautismo del Espíritu Santo y muchas otras cosas que ya mencionamos que el Señor Jesús hizo pero lo principal era el reino de los cielos el Señor Jesús lo dijo muy claramente y ahí voy a terminar cuando al Señor lo siguieron muchas personas la Biblia dice que llegó el momento que aquella gente estaba escuchándolo no habían comido era muchísima gente y de pronto los discípulos dicen maestro despacho a esta gente que se vaya porque andan sin comer diles que se vayan que vayan a comprar a ver que comen por ahí y el Señor dijo ustedes denles de comer o sea que dejen que el reino de Dios se manifieste y de pronto el poder de Dios el reino de Dios se glorificó se manifestó resplandeció y que fue lo que pasó hubo mucha comida para todos dice la palabra de Dios que se fueron todos aquellos que comieron como cinco mil personas aquella vez y por allá corrieron la voz de manera que al rato ya eran más grandes las multitudes y se regresaron a buscar al Señor cuando regresaron ya no encontraron al Señor y se fueron a buscarlo a ver donde lo encontraban y dice la palabra de Dios que iban los judíos tan decididos a tomar al Señor y hacerlo rey o sea que lo iban a de cierta manera lo iban a presionar lo iban a forzar a que fuera rey de ellos quiero no quiero ahora va a ser nuestro rey que más quería el Señor era lo que buscaba que lo recibieran como rey lo que pasa es que el Señor que conoce todas las cosas en el corazón vio que aquella gente solamente estaba mirando las señales los milagros la multiplicación de los panes y cuando vinieron dijeron maestro donde estabas te andamos buscando como diciendo aquí estamos para donde tú quieras tú eres nuestro rey ahora y el Señor dijo ustedes me siguen pero porque vieron el ver el palpar el sentir porque vieron que multiplique los panes y los peces y se saciaron el estómago y dijo preocúpense por conseguir la comida que permanece para vida eterna no estén tras la comida que perece la comida que uno se come y desaparece no me busquen por las cosas que son terrenas que son momentáneas búsquenme por las cosas que son eternas entonces hermanos ahí me voy a detener este tema más que todo es para todos aquellos que predicamos la palabra de Dios y yo siempre les mando un recado a los hermanos en este caso tenemos pastores de nuestro ministerio ministros evangelistas maestros enseñadores bastantes predicadores desde aquí de Estados Unidos hasta Argentina hay hermanos en todo México hay hermanos en Guatemala El Salvador Honduras Perú Argentina y todos ellos están pendientes hermanos que ministran que predican en nuestro ministerio enfóquense en el reino de los cielos no por poner atención en las señales ignoremos al reino de los cielos es lo que Dios me ha mostrado en estos días y me enseña que estamos descuidando el reino de los cielos y poniendo la mirada en las señales ojalá que me haya entendido aquí me voy a detener porque el tiempo se nos va la mirada ojalá la mirada de los cielos de los cielos en las señales es todo es todo es todo